Seguimos y el que se sube a la vuelta es Alberto Fernández, ex jefe de gabinete. Gracias Alberto por saludarnos. Andrea recuperó acá, a pesar de la voz, soy yo. ¿Cómo estás? Sí, disfónica, por culpa de la primavera. Bueno, todo pasa, todo pasa. Sí, estábamos acá con los compañeros recordando la época de que rebobinábamos su escasez con la birome. ¿Recordás? Sí, no, terrible, terrible ese época. No, pero era linda, era linda. No teníamos plata para las pilas. Venimos en Argentina sin tener plata hace mucho tiempo. Sí, 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 y ahora estamos a punto de quedarnos sin pilas. Bueno, por supuesto el tema del día excluyente es lo que está pasando en el Congreso Nacional y esta sexta visita del jefe de gabinete que no está respondiendo preguntas. Sí, bueno, la verdad es que siempre dije cuando, a mí me torturaron con el tema de la visita del jefe de gabinete, ¿no? Sí. Contaban si iba, si no iba, por qué no iba. La verdad es que, tal como está planteado, lo he dicho siempre, tal como está planteado, es muy poco útil la visita del jefe de gabinete, porque el jefe de gabinete finalmente es un sistema por el cual, primero las preguntas van por escrito, se responden por escrito y después hacen preguntas sueltas, con pocos minutos algunos diputados, que el jefe de gabinete responde al final lo que quiere responder. Claro. Entonces la verdad es que sirve de poco, sirve de poco. Eso es un bocinazo o es un camión de frente. Eso es un bocinazo de un lugar, bueno, todo Buenos Aires está hecha añeco por Rodríguez Larreta, que se le ocurrió arreglar calles, cortar la avenida Corrientes. Todo el mismo tiempo. Todo Puerto Madero, traer los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, el G20. La verdad es que, yo no sé si existe un programador de la Ciudad de Buenos Aires de todas estas cosas, pero hay que echarlo, porque es un desastre. Andar por Buenos Aires es un martirio. Y bueno, el otro día cuando llovió también el tema de las obras, afectaron mucho que se explica. Lo que no puedo entender es porque hicieron todo junto, todo en el mismo momento, inclusive la ceremonia, los actos, tienen la nube de julio cortada porque se les ocurrió inaugurar ahí los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, de la Juventud. Tienen cortado todo Puerto Madero, la mitad por las obras y la mitad porque llevaron para hacer canotaje al dique de Puerto Madero. Yo no lo pudo creer, no lo pudo creer. Realmente es una cosa insólita lo que han hecho, insólita. Entonces todo eso repercute en todas las demás calles de Buenos Aires. Están atestadas de autos. Es una cosa increíble. Pero no me hagas hablar del tránsito de Buenos Aires porque me pongo de mucho par humor. Yo no dije nada, pregunté que era si era un bocinazo o era un camión de gente. Te darás que te dieras cuenta que ahí sale espontáneamente el enojo. Sí, sí, sí. No, muy locos los que están. Sí. Con respecto a Buenos Aires, bueno, podría preguntarle muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo... Pero volvemos a ver, restringimos un momento por el presupuesto y el jefe de gabinete. Ajá. La verdad es que todo el tema del presupuesto es algo que el gobierno debería tener la honestidad de revisar. Porque el presupuesto responde a líneas que ya hoy no se corresponden con la realidad. Decir hoy que el dólar el año que viene va a estar a 40 pesos, cuando hay un programa de corrección del dólar mensual a un ritmo de 3% anual, el dólar está rayando los 40, es mentira. Es mentira. Si ellos están previendo que el dólar está en 48 pesos a fin de año, ¿cómo es posible que digan que el dólar es 40? ¿A usted le parece lo mismo que al bloque del Frente para la Victoria? ¿Que hay... o sea, que el oficialismo tiene que rehacer el presupuesto? Lo tienen que rehacer porque parte de premisas falsas. Simplemente no es que uno quiera hacerlo para arruinarles la vida. Han escrito algo que tiene que ver con la realidad. Será que después le ocurrieron cosas, diría Macri, pongan la causa que quieran. Pero la verdad es que no se puede seguir creyendo que ese presupuesto se corresponde con lo que realmente puede pasar el año que viene. No se puede entender eso. Igual, de hecho, este presupuesto lo que muestra es un recorte de partidas, de educación, de cultura, de vivienda, de salud, de ciencia y tecnología, y un importante crecimiento en lo que es el pago de los intereses de la deuda, ¿no? Creo que si el recorte objetivamente opera así, como lo que estamos planteando, la realidad lo que tenemos que preguntarnos es que todo puede ser peor, porque si a ese recorte le sumamos que la devaluación puede ser más grande, que la inversión puede ser más alta, entonces todo es distinto, todo cambia. Pero cuando todo cambia, el presupuesto simplemente es una proyección de ingresos y de gastos. Pero si uno cambia todas esas lógicas, todo cambia. O sea, con un dólar más alto vas a tener más dificultades del pago de interés. Porque se supone que con recesión cobrarás menos pesos, tendrás menos pesos para comprar dólares. Entonces todo será más complejo. Yo creo que hay que revisarlo entero el presupuesto, pero porque está partido de premisas altas. El último presupuesto que pidieron aprobar con urgencia, lo aprobaron y en los 10 días aprobados cambiaron todo. ¿Se acuerdan que fue cuando cambiaron el valor del dólar, la inflación? Cambiaron todo. No pueden ser tan malos gestionadores de la cosa pública de hacer una cosa así. Mádenme un presupuesto que sea sincero, que responda a las expectativas que tienen y a la realidad, y sobre todo se discute si nadie quiere dejarlo sin presupuesto. Lo que quieren es que hay un presupuesto que sea verdad. No, no dibujar una hoja. Claro. El otro tema preocupante fue lo que le contestó Peña a Mirta Tundis, ¿no? Le dijo que el sistema previsional es deficitario. ¿Usted cree que el gobierno va a ir por la caja de los jubilados? Miren, hay que entender una cosa. El 85, 86% del gasto que tiene el Estado Nacional es jubilaciones y asistencia social, planes sociales. Sí. Con lo cual cuando uno quiere ajustar el gasto, indefectivamente usted tiene que ajustar ahí porque no tiene dónde ajustarlo. O en verdad cuando uno ajusta sobre el 15% restante, lo que va del 86% al 100%, no queda nada. Ajá. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces cuando hablan de semejante ajuste, uno sabe que tienen que ajustar eso porque no tienen dónde ajustar si no ajustan eso. Porque uno ajusta el 50% del 15% restante y en verdad ajustó el 7%, es nada. Claro, no tienen dónde ajustar con este modelo, ¿no? Exactamente. No, y con este modelo donde cada vez trabaja menos gente, donde cada vez ingresa menos dinero, donde la recaudación previsional se cae con este modelo, está claro que no tienen más opción que ajustar sobre los, entre comillas, gastos sociales. Está claro que eso sí. Claro. Ahora, tiene que ver con la lógica que ellos aplican. Con la nefasta lógica que ellos aplican. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No va a haber presupuesto? Y no sé, yo habría que verlo con los diputados y con los senadores. Yo creo... Bueno, en líneas generales están diciendo que no se lo van a agotar, ¿no? Ah, y bueno, es que es razonable que no se lo van a agotar. Y es razonable que presten atención a la gente porque no están bien las cosas, sinceramente. Ajá. Por lo tanto, es razonable que le presten atención y corrijan, ¿no? Claro. Ahora, podrían hacer el esfuerzo una vez de hacer un presupuesto de verdad que tenga más que ver con la realidad, con lo que uno puede esperar de la economía. Sería buenísimo que lo hicieran, que hicieran ese mínimo de esfuerzo, ¿no? O sea, cada vez uno les pide menos. Que aunque se hagan un esfuerzo de hacer un presupuesto que tenga más o menos que ver con la realidad. Lo que pasa es que este presupuesto tiene que ver con la realidad del recorte. No, claro. No, este presupuesto es un... Este es un presupuesto que son la mente para cumplir. Para decir, yo presenté antes del 30 de septiembre un presupuesto. Sí. Pero no tiene nada que ver con la realidad de ese presupuesto. No, lógico. Parte de premisas falsas. Se entiende porque va a ser todo mucho peor de lo que proyecta el presupuesto. Absolutamente. Claro, sí, sí, se entiende. Pero si yo proyecto un crecimiento de eso, un cero crecimiento, no es lo mismo que si el crecimiento es menos 2. Lógico, lógico. Porque entonces recaudaré mucho menos. Y si yo presupuesto un dólar a 40, no es lo mismo que el dólar cueste 59. Como se está vendiendo el dólar a futuro o a dentro de un año. Porque entonces para pagar mis obligaciones necesitaré mucho más recursos y tendré mucho más déficit. Yo lo que digo es que sería bueno que hagan el esfuerzo de hacer las cosas bien de verdad. Bien de verdad quiere decir adecuarse a números que tengan correlato con la realidad. No números inventados. No números inventados. Se entiende. A nosotros se nos quejaban porque hacíamos presupuestos muy conservadores que después en la práctica resultaban mejorados porque se recababan más plata, porque había más actividad. Y decían, no, son muy conservadores, son muy conservadores. Yo les pido que no hagan... ojalá hicieran un presupuesto conservador. Hacen presupuestos falsos. Falsos. El otro tema del día, Alberto, es la decisión de Ercolini, ¿verdad? De mandar a juicio oral a Cristina, a Máximo. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Y también con el cruce que hay entre Elisa Carrió y Garabano. Porque Garabano dijo que no hace muy bien que dijo Garabano. Bueno, dijo que él no votaría el desafuero de Cristina. Y tiene razón, Garabano. Garabano no es tanto de mi devoción. A mí me parece un muy mal ministro de Justicia. Pero en esto tiene razón. La verdad, como lo tenía el escuchado de Gilavera, ahora celebro que haya cambiado, ¿no? Pero ahora preocupado por el modo en que la prisión preventiva se aplica desmedidamente sobre la gente. La verdad es que acá los criterios judiciales han cambiado peligrosamente, nefastamente. Y por lo tanto sería buenísimo que esas cosas se tengan en cuenta, o sea, que se corrijan. Sí. Que en verdad hay un montón de detenciones inexplicables, hay un montón de gente que sigue presa inexplicablemente. En la causa de los cuadernos uno confise y queda libre, y su contraparte en el delito queda preso por no confesar. El argumento por él es que como colaboró con la justicia va a recibir una pena menor. ¿Cuál es la colaboración? Confesar. Y no aportaron nada. No aportaron nada más que una confesión. Ajá. Yo lo que digo, y que yo me tengo que el día de mañana vayan a los pisos orales y digan, no, miren, yo confesé porque era el modo de no quedar preso. ¿Yo confesé? No, no escuchan. Yo confesé porque era el modo de no quedar preso. Ajá. Porque si yo confesaba, me beneficiaba con la libertad por la ley del arrepentido. Sí. Pero yo lo que digo es, han pasado todas, en la causa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos, no porque pueden erudir la acción a la justicia, sino porque a Arcoadín se le ocurrió que si lo dejaban en libertad, podían desapoderarse de sus bienes. Pero para eso existen las medidas cautelares sobre el patrimonio, iníbalos, iníbalos, en barrio de los bienes, ¿para qué detenernos? Y están detenidos por eso. Es un exabrutco a la justicia todo eso. Todo esto es un gran disparate. Todo esto es un gran disparate. Y los medios lo alientan, porque como los medios dicen, ya les predefinen quién es culpable y quién es inocente, la gente siente que los que están presos son los culpables. Porque lo dicen los medios. A mí me parece que lo que acaba de decir Garabana es un poquito de Funtatez. Funtatez que hasta acá no tuvo Garabana. Garabana dijo, exactamente, nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente. Sí, no es un problema de expresidente, es un problema de la lógica de cómo se aplica la detención. La detención es algo excepcional, porque la lógica es que mientras todos somos, no se pruebe nuestra culpabilidad, todos somos inocentes. Cuando uno puede quedar preso, cuando uno ha tenido claras manifestaciones de resistencia a la justicia, y la justicia teme que puede destruir pruebas o que puede querer ilumir la acción de la justicia. Carrió le contestó, estos dichos de Garabana son una vergüenza para la República. No, pero la única vergüenza es que hable Carrió. Carrió en fin es la negación de la justicia. Bueno, yo leí el otro día que la querían poner en una condición de control del... Carrió es una persona sin mesura, sin prudencia, la verdad ignorante en materia jurídica, profundamente ignorante en materia jurídica. Ella dice haber sido profesora de Derecho Constitucional, no sé qué universidad la tuvo de profesora, nunca leí un artículo jurídico de ella. La verdad es que lo mejor es que Carrió se calle. Lo mejor es que Carrió se calle porque en términos judiciales y jurídicos Carrió no está en condiciones de hablar. Estamos hablando con el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. La última, la última pregunta. ¿Cómo le cayó la foto de Pichetto con Urtubey, Esclareti y Baza, lógicamente? ¿Se cortó, Alberto? A ver, sí, está ahí, lo que pasa es que está en el medio de la ciudad. Estoy tal vez con pocas siniestras. No, le preguntaba por la foto del peronismo de Maza, Pichetto. No, a mí me parece que es una foto más de gente que quiere unirse, ya me parece que está bien. Pero después, ya... Bueno, lo estamos empezando a recibir con dificultad. ¿Cómo? Que lo recibimos con dificultad. ¿Qué es una foto más? Esperen un poco porque estoy saliendo. A ver, ahí me escuchan un poco mejor. Digo, que finalmente, esa es la foto de un grupo de gente que se quiere asociar para hacer frente a la elección. Y eso es difícil. Ahora, en términos electorales, es un espacio muy débil, donde el único que tiene votos es objetivamente mayo. Pero está bien, digo, dice yo, si ellos quieren expresar eso, me parece que está bien. Lo único que yo creo es que debemos hacerlo en un espacio común dentro de la oposición, porque lo otro es favorecer la máquina, simplemente. Muchas gracias por esta comunicación. Lo dejamos que disfrute de los obstáculos de la ciudad de Buenos Aires. Mi carrera de obstáculos. Muchas gracias. 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 Gracias.